hola hola chicas muy buenos días como están espero que se encuentren muy bien bueno chicas por aquí ya ando levantadita preparando mi almuerzo, mi desayuno me he puesto el café, me voy a poner agua panela, mi desayuno para llevar al trabajo por acá estoy haciendo unos huevos revueltos con salchillas chicas, por acá pico el arroz y los huevos, voy a estar haciendo los huevos ahí revueltos para llevar al trabajo para llevar al trabajo chicas y esto chicas en este videito me levanto muy temprano porque como me toca ir tan lejos donde trabajo pues me toca aquí levantarme tempranito y bueno chicas voy a poner agua por acá para ponerle allí a la cafetera para preparar cafecito bueno por acá ya así están estos huevos revueltos ya está el café allí en la cafetera ya empieza a caer voy a ir empacando chicas mi lonche aquí voy a poner mi arroz pues chicas el arroz la voy a llevar fría no la voy a estar calentando porque allá hay microondas entonces como hay microondas pues no la voy a calentar para para que la caliente en la casa y de todas maneras se me va a enfriar entonces yo no calientarlo la llevo así fría y cuando ella salga a almorzar y por acá voy a poner un poquito fríjoles porque casi no soy muy amante a los fríjoles chicas casi no me gustan los fríjoles entonces ahí con ese poquito ya tengo ya tengo mis amores vamos a ahí está en la capa de esa bandeja aquí ya está lista esta voy a colocar la cuchara bueno chicas por ahí ya tengo mi botella de agua mis dos galletitas y la cuchara me falta el café el café ya casi está listo ahora lo estaré empacando en este otro botellita y bueno ya les muestro voy a irme a arreglar a bañarme y ya los vemos chicas bueno chicas ya estoy de vuelta nuevamente por la cocina por acá ya tengo ya listo empacado mi botella de agua mi líquido para mi desayuno y las dos galletitas y mi almuerzo bueno ya le compartí mi lonchera lo que llevo me falta la fruta pero bueno después voy a cerrar bien la la bolsa para empacarlo en el bolso bueno chicas esta es mi camiseta mi camiseta de trabajo aún no me han dado pues todo lo la dotación que es el uniforme simplemente me han dado las uy las botas y el pantalón no puedo las botas y el pantalón mire y la camiseta o el buzo es un buzo azules ves perdón es un buzo rosado aún no me lo han dado porque no hay para mi talla como soy una talla más grandecita talla M pues no hay me tengo que esperar y ir con una camiseta desde mi casa mientras que me llegue el buzo es que ya estoy lista por acá por esta parte chicas y bueno pues yo ya estoy arreglada ya me bañé y bueno chicas les voy a mostrar me llevo ves que me llevo voy con esta camiseta blanca chicas mire esta camiseta blanca y el pantalón azul oscuro y pues y las botas cuando yo llegue allá al trabajo me quito esta camiseta blanca porque es blanca y me coloco la que le acabé de mostrar para poder trabajar bueno chicas pues ya estoy lista ya son como las seis y algo voy a abrir aquí un poco la puerta para mostrarle como es a la mañana haciendo frío porque llovió en la madrugada y no tengo saco no tengo saco chicas miren así está la mañana la mañana la madrugada son las cinco miren así está por acá también está así por el otro lado es que ya casi me voy ya están mis planticas ya casi me voy allá vienen ya que Shari y la otra compañera ¡ah, vale! acá es mi trabajo chicas miren chicas hoy salen de trabajar acá donde yo trabajo todo esto miren el lugar muy bonito bueno chicas por acá estamos esperando la buseta que pasa para ir a la casa acá es donde yo trabajo miren 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 ay me asusté así se mira esto por acá miren estamos esperando la buseta para que lo lleve a Cali así se ve este lugar por acá miren muy bonito ay ve se cayó esa tira ay ni que esa tira así chicas por ahí están los compañeros también esperando la buseta por allá está Chari ya que la compañera esperemos que pase ese condenado bus para que lo lleve a casa bueno chicas ya voy saliendo de trabajar voy en el mío para la casa ya son las 6 de la tarde y no sé a qué hora llegué a la casa mínimo a las 7 y media o 7 y 40 o hasta 20 o a las 8 pero ya voy yendo para la casa le voy a mostrar ahora un pocón le voy a dar para que miren un pocón ya en el mío miren así se ve la noche es un río es un calcio así que es un río miren vamos en el mío miren miren como va el mío lleno 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 así está la calle mucha trancón mucha trancón miren que no vieron hola hola chica cómo están espero que se encuentren muy bien yo para que chica acabando de llegar de trabajar y bueno pues le voy a hablar un poco rapidito porque soy tan cansada porque mi trabajo chica es de estar todo el día parada nada sentada simplemente trabajar parada chica y bueno pues el trabajo que hacemos chica es estampillar botellas de como como les digo botellas de bebida así como el ron todas esas cosas que tengan que ver con alcohol le colocamos las estampillas que van encimita encima de la tapa pues ese como más que todo como que es el sello es que por acá o no sé que parte le voy a dejar unas imágenes para que tengan idea que es lo que yo estoy haciendo en que es lo que estoy trabajando y bueno pues chica me toca como les digo un poco el trabajo es un poco más que todo agotador porque es parado todo el día estar parado trabajamos ocho horas los días lunes a viernes ocho horas y lo único que tenemos es el ratico como unos quince minutos de ir a almorzar y otra vez entrar a la bodega a estampillar y seguir trabajando y bueno hoy pues hoy sábado trabajamos de ocho a una y media pues como les digo acabé de llegar acabé de llegar y quise como grabar este clip para que tuvieran pues en cuenta que lo que estoy trabajando pues ya no estoy pues subiendo vídeo así como de costumbre pero voy a tratar a tratar de subirle contenido no voy a dejar mi canal por nada del mundo pues de vez en cuando les voy a dejar pues vídeo programado para que se publique porque llego muy tarde por la este del transporte muy complicado y y bueno chicas pues eso le quería compartirle a ustedes que son mi familia hacen parte de mi familia y bueno pues vamos a ver hasta cuando vaya pues a dudar en ese nuevo empleo chicas es que mmm que mal les digo pues y bueno pues chicas ya voy a cortar ese vídeo porque quería acomodarle esa simplemente esa información porque yo estuve comentando por la comunidad pues la mayoría de de algunos seguidores me estuvieron comentando que esperaban videíto que le que le hablara en que lo que yo estaba trabajando entonces pues ya saben estampillar botellas colocarle las estampillas y pues por acá arribita o por acá no sé en qué parte va a aparecer algunas imágenes que les voy a mostrar del trabajo que yo estoy haciendo son una imagen que saqué en google así pues es el trabajo que hacemos y bueno pues mi gente espero que el vídeo les guste y los vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau